Hola, mi nombre es Claudia Cernuda y os voy a presentar esta grapadora quirúrgica, concretamente llamada COVIDien Endo GIA Ultra Universal, que tiene un eje de 12 mm con lo cual es utilizada para cirugías laparoscópicas. Este dispositivo concretamente se compone de la parte propia de la grapadora con su eje y del cartucho, que puede ser de distintos tipos según el tejido que se vaya a utilizar, y vienen distinguidos por los colores. Este concretamente sería morado, pero también pueden venir en blanco, verde, etc. Este cartucho concretamente cuenta con tres líneas de grapas a cada lado del tejido, con lo cual contaría con una tecnología Tristeipler. Cuenta con tres lados de libertad, que son básicamente el giro del cartucho a 22º y a 45º en ambos sentidos, luego la rotación a 360º del eje completo mediante esta rueda y por último ya el propio grapado y sutura mediante el accionamiento completo del gatillo. Lo primero que se hará será cargar la grapadora con el cartucho. Para ello, lo único que tenemos que hacer es alinear las flechas del cartucho y de la grapadora y después girar hasta que estén coincidentes. Para comprobar que se ha cargado correctamente, lo único que tenemos que hacer es accionar el gatillo y si se cierra el cartucho estará correcto. Para liberar el tejido, lo único que tenemos que hacer es tirar esta pieza negra hacia nosotros y el cartucho se abriría. El resultado, como podemos apreciar, son tres hileras de grapas a cada lado del tejido suturado entrecruzadas. Finalmente, cuando tengamos el cartucho ya abierto, tiraremos de esta deslizadera corredera hacia nosotros y giraríamos en sentido antihorario para que se descargue el cartucho. ¡Gracias!